Era parte de un compromiso del año pasado. Estaba todo listo para la aprobación cuando vino el terremoto y retrasó el proyecto y por ende los recursos. Parecía que el sueño de ser sede internacional o de una fecha del campeonato nacional se alejaban para siempre. Sin embargo, los dirigentes del San Antonio Bicicross siguieron trabajando para concretar este anhelo. La noticia llegó el fin de semana en la sede distrital del diputado Torres. El consejero regional Roy Creighton anunció la aprobación de más de 32 millones de pesos que vienen a fortalecer el circuito local con la posibilidad de concretar baños, cierre perimetral, entre otros avances. Tremendamente contento porque este es el resultado de una labor en equipo que hemos venido desarrollando en el último tiempo los representantes de la concertación en la provincia de San Antonio. Hemos hecho un trabajo conjunto con el diputado Víctor Torres y mi amigo personal, el consejero Mariano González, que hoy día se traduce en el financiamiento de 32 millones y fracción para el complejo deportivo del Bicicross de San Antonio. Tras conocerse la aprobación, los beneficiados reaccionaron con entusiasmo al enterarse de la buena noticia que les permitirá pensar en grande para poder mejorar el actual circuito que pondrá en la pista del Parque Edir como una de las mejores del país y apta para sacar adelante importantes competencias. Por lo menos no significa tener los baños definitivos en el container, tener cierre perimetral ya sólido, con una reja fuerte, más o menos empotrada en concreto y con buenos elementos de fierro y posiblemente una galería. En tanto el parlamentario por nuestra zona agradeció a los consejeros regionales que trabajando en conjunto permitieron lograr este importante avance para una disciplina deportiva que hoy acapara la atención de muchos sanantoninos. Este proyecto de inversión que se está realizando va en la línea fundamentalmente de poder implementar esta cancha para poder generar un espacio no tan solo para la práctica deportiva constante del Bicicross, sino que también para que San Antonio pueda de una vez por todas transformarse en una sede, en un campeonato internacional que se ha estado planificando y que la gente de San Antonio ha ganado una de las fechas al menos para que se realice en nuestra comuna. Finalmente el dirigente dijo que estos recursos frescos permitirán levantar el Bicicross en la zona, por lo que agradeció a todos los actores que colaboraron en la concreción de este aporte monetario. Viendo el empuje que hemos tenido aquí en San Antonio, el diputado, el señor Creston, han seguido insistiendo en lo nuestro y por todos lados se ha buscado, por intermedio del gobernador nuevo, de los otros parlamentarios se ha estado insistiendo en que reflotara este proyecto. Y bueno, y esto sería el broche de oro para rematar con este nacional que vamos a hacer aquí. Se espera que dentro de este año los recursos ya estén en manos de la asociación local, a fin de comenzar a ejecutar el proyecto para en febrero tener a los pilotos sudamericanos recorriendo las pistas del Parque Dill.